Tu eres atrevida, hablaste mucho pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tire, 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 que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento Si la ve, bailando es la favorita Si la ve, como soltar la cinturita Si la ves, aquí no andamos el sentimiento Mami lo que quieres, fuego Modélame ese pantalón caliente Tú quieres de esto, no te hagas la loca Aviso de tsunami, te hay pendiente Tú del mes conmigo te lleva a la hora Suave, así es como me gusta, suave Dime cómo lo quieres, suave Tú pediste más, no hables más, dímelo Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento, cambia una Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento Si la ves, bailando es la favorita Si la ves, como suelta la cinturita Si la ves, aquí no andamos el sentimiento Mami lo que quieres, fuego Tienes cara de baby, pero tú eres unaquila Me gusta cómo te mueve, ma, y me gusta cómo vacila Vale, lobo te vigila, pero te andas con Godzilla Esta gente parece antena y lo tenías haciendo fila So dímelo más, dímelo más, dímelo más a qué fue Estamos en vivo, todo el mundo está grabándote Más que la tendencia tiene que brillar hoy Porque me robo el show cuando te lo doy Suave, así es como me gusta, suave Dime cómo lo quieres, suave Tú pediste más, no hables más, dímelo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, yeah, yeah Si ganas yo me voy contigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, yeah, yeah Si ganas yo me gustas, tú me gustas, yeah, yeah, yeah Que tiren, que tiren, que tiren, que tiren pa'lante ¡Bravo!